Bueno, un gusto saludarle a todos los amigos y amigas de Girón. Aquí estamos visitando conjuntamente con el ministro del MIES, con el doctor Iván Granda, gracias a una invitación del señor alcalde, que sabemos hoy está haciendo una rendición de cuentas por sus seis meses. Hay cosas importantes que hemos venido trabajando con el alcalde en el marco de un proceso de diálogo con el Gobierno Nacional. Hemos suscrito ya los días anteriores con la ministra María Paula Romo en términos de seguridad. Para ustedes saben, el tema de la seguridad no solo es un tema del Gobierno Nacional y de la Policía, sino de manera integral, con el apoyo de la municipalidad, también a cometer de mejor manera en lo que tiene que ver con seguridad. Este es un convenio que se ha firmado con la ministra en días anteriores y hoy lo estamos ratificando también con el doctor Iván Granda. ¿En qué consiste ese...? Es un convenio de cooperación, digamos, de suma de esfuerzos. Por ejemplo, ustedes conocen que parte de la infraestructura que utiliza el Ministerio de Gobierno, aquí nos está facilitando el GAD del Cantón Girón. Entonces vamos sumando esfuerzos. Es decir, la cosa es que en el marco además del ordenamiento territorial, que es una de las competencias del GAD, en ese ordenamiento territorial podamos determinar el uso del suelo y en ese uso del suelo, qué espacios para acá, qué cosas para poder rotar de seguridad. Hay un trabajo conjunto en esa materia de seguridad. Además, en lo que podamos apoyarnos también en términos de recursos, no solo humanos, sino también de recursos. Además, ustedes recordarán que también existe de parte del municipio gente que maneja el tránsito, que maneja la Guardia Ciudadana y ese tipo de cosas son las que tenemos que ir coordinando también con la policía para dar una respuesta integral. Una falencia grande de Girón es la falta de personal y también de recursos para movilidad y otros para la policía. Así es, es un problema de toda la provincia. Estamos con enormes dificultades. Lo hemos conversado ya con la ministra. Y esperemos que para el próximo año el presupuesto que está puesto para la policía y el ministerio de gobierno se pueda destinar de la policía suficiente para poder cubrir las expectativas de la ciudadanía y otros elementos como, por ejemplo, el área policial que también esperemos que regrese para la provincia de la Azuay. En estos trabajos estamos. Tenemos la ventaja de que ahora tenemos al frente de la policía en la provincia de la Azuay a un azuayo. Esa es la ventaja con Mario Cacho que conoce el territorio, sabe de la problemática y además un excelente profesional. Ese es un primer convenio. Otro convenio que lo habíamos conversado a días anteriores con el señor alcalde es, les hemos entregado hoy dos hectáreas de terreno que eran de educación para que de manera conjunta el ministerio de educación con los municipios de Girón, y entiendo que también se va a colaborar con otros municipios, podamos emplazar aquí en este cantón un centro tecnológico, un instituto tecnológico que nos permita capacitar a nuestros jóvenes en otros ámbitos. Todos conocemos que Girón es un canto más bien que decrece en población por el tema migratorio. Es necesario crear nuevas fuentes de empleo y nuevas expectativas de servicios aquí. Recordarán que todavía sigue en marcha desde Santa Isabel también el proyecto Eco Productivo Girón, Eco Productivo Santa Isabel, lo que demanda que también estemos preparados para dar respuesta a Key. www.agiras.net.es El portal de Girón